Álvaro Delgado se mantuvo 26 años como reportero de Proceso, un reportero que de manera constante tenía notas en la portada, trabajos interesantes, siempre muy bien, dejó la revista Proceso y ahora está en Sin Embargo, en Sin Embargo este portal que dirige Alejandro Páez Varela, y hoy ha publicado su primer reportaje, su primer trabajo, que dice una red de políticos prominentes y empresas con acceso a dinero público está detrás de Latinus, dice esta nota, la red empresarial que está detrás de Latinus, una plataforma mediática que acogió a personalidades que dejaron Televisa, obtiene recursos públicos en México, pero no ha hecho declaraciones fiscales, de acuerdo con autoridades hacendarias, y esto atrajo su atención. En la red de empresas están políticos que tienen años como rivales del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, como el clan de Roberto Madrazo. Dice este trabajo informativo de Álvaro Delgado, dice que detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la ex subsecretaria Patricia Olamendi, que fue subsecretaria en tiempo cuando gobernaba, pero bueno, es un decir, cuando estaba formalmente en la presidencia de la República, Vicente Fox Quesada. Miguel Alonso, su hijo, el hijo de Patricia Olamendi, que se llama Miguel Alonso Olamendi, y el secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nikim Gaxiola. Hijo, un segundito por favor. Ya, espérame, ahí. ¿Ya se escucha? ¿Ahí se escucha bien? Oye, ¿qué tanto me quedé? ¿Qué tanto debo repetir? Diez segundos. Ah, bueno, bueno, ya estamos aquí. Gracias. Entonces le estaba diciendo, pues, de esta parte en la cual el reportaje de Álvaro Delgado dice que el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nikim Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Tabasco. Se trata de una relación de política y negocios que involucra a empresas propiedad de Madrazo Rojas y de Nikim Gaxiola, quienes han obtenido millonarios contratos del gobierno de Michoacán y que financia a Latinus, pero que éste no lo ha declarado al fisco, según investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hace 15 meses, el 7 de enero de 2020, Loret de Mola anunció el lanzamiento del medio digital Latinus. Se menciona aquí que esta empresa fue fundada por Cristian González Guadarrama y Adrián Escobar y Vega, hermano del diputado federal Arturo Escobar y Vega, uno de los principales dirigentes del Partido Verde Ecologista de México. Esto fue en 2017. Una serie de movimientos, incluso accionarios, en los cuales cambiaron de propiedad algunos, se movieron algunas cosas de propiedades y de apoyos en cuestión de acciones, y finalmente, pues eso es lo que hay con Latinus, este portal tan peculiar, que con un gasto evidentemente muy alto, ha hecho trabajos periodísticos, que bueno, yo siempre digo, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, y en algunos casos, Latinus ha presentado trabajos periodísticos, que independientemente de que los haya dicho Latinus o Carlos Loret de Mola, pues tienen una dosis de verdad que merece ser analizada e investigada, como el caso concreto del video en el que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero, que ellos reconocieron luego que era dinero, en unas bolsas, en las cuales las recibía de parte de David León, que era consejero, representante, operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, quien ha gozado de una gran salud política en estos tiempos del obradorismo. En fin, eso es lo que hay y lo que tenemos en este momento.